Me gustas pero chao, te quiero pero chao, estás buena pero chao, 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 chao Esa morena me tiene dislocado, siempre me pide, me exige demasiado A mi ella me dice, pa' arriba, pa' abajo, a mi ella me dice, pa' arriba, pa' abajo Y cuando pienso que todo ya ha acabado, y cuando creo que todo ha terminado A mi ella me dice, pa' un lado, pa' un lado, a mi ella me dice, pa' un lado, pa' un lado Si sigue así la cosa me va a dejar delgado, si no me salvo de esta me va a dejar matado Me gustas pero chao, te quiero pero chao, estás buena pero chao, chao, chao Me gustas pero chao, te quiero pero chao, estás buena pero chao, chao, chao Después ella me dice, menea, menea Después ella me dice, menea, menea Despacio y bien sabroso para que yo me mueva, despacio y bien sabroso que yo no tengo pena Al rato ella me dice, pa' adentro, pa' afuera Al rato ella me dice, pa' adentro, pa' afuera Y yo le digo al grito, quítame esa condena Y luego le suplico, ya yo no aguanto pa' Te quiero pero chao, te quiero pero chao, estás buena pero chao, chao, chao Me gusta pero chao, te quiero pero chao, tan buena pero chao, 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 chao. ¡Epa! ¿Sabes lo que pasa? Que me gusta, te quiero, estás buena, pero que va, que va, que va. Chao, 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 chao. Me gusta pero chao, te quiero pero chao, tan buena pero chao, 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 chao. Me gusta pero chao, te quiero pero chao, tan buena pero chao, 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 chao. Pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' un lado, menea y menea, pa' adentro, pa' afuera, pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' un lado, menea y menea, pa' adentro, pa' fuera. Te quiero pelo chao, te quiero pelo chao, tan buena pero chao, chao, chao Mento pelo chao, te quiero pelo chao, tan buena pero chao, 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 chao ¡Llévate el aviento! ¡Adiós! Mira mami, tú estás muy buena, estás riquísima, pero ¿qué va? ¡Agua! Me gusta pelo chao, te quiero pelo chao, tan buena pero chao, chao, chao Me gusta pelo chao, te quiero pelo chao, tan buena pero chao, chao, chao ¿Qué te crees tú? ¿Que yo soy de plástico? ¿También quieres que te cocine, no? ¡Pues no! ¡Ovíjate mami conmigo! ¡Conmigo eso no va! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Llévate el aviento! ¡Chao!